Música Emisión de Noticias 45 del Mediodía Muy buenas tardes a toda la audiencia de Noticias 45, son las 12 del mediodía y hasta ahora les presento toda la información que se registra en Colombia y el mundo Con una votación de 56 a favor y 44 en contra El Senado de Estados Unidos aprobó la constitucionalidad del juicio político contra el expresidente Donald Trump acusado de incitación a la insurrección por su rol en el violento ataque al Capitolio el pasado 6 de enero Los senadores decidieron seguir adelante con el proceso contra el expresidente tras rechazar los argumentos de su defensa de que el proceso era inconstitucional El próximo paso que se dará tiene que ver con un debate seguido de una votación que será presidido por el senador demócrata Patrick Lehy sobre si es constitucional juzgar a un expresidente El juicio político se retomará el miércoles a las 12 cuando se presentarán todos los argumentos de los fiscales y la defensa de Trump El impeachment se celebrará todos los días siguientes excepto el sábado y se prevé que el próximo miércoles se dé comienzo a los argumentos de apertura de los fiscales del juicio político que son nueve legisladores demócratas de la Cámara Baja y que harán su presentación durante un lapso de no más de 16 horas y en un máximo de dos sesiones Aunque no se tiene establecido el tiempo que durará el juicio político en el caso de que se le declare culpable no habría consecuencias inmediatas porque ya no es presidente Sin embargo, un resultado en ese sentido abriría la puerta para que los senadores mantuvieran una segunda votación sobre su posible inhabilidad en el futuro para ejercer carros públicos para lo que bastaría el respaldo de una mayoría simple Al menos seis militares y un civil murieron en el accidente de un avión que se estrelló en un predio de la Fuerza Aérea en Paraguay el pasado martes El portavoz de las Fuerzas Armadas, Coronel Víctor Urda Pilleta dijo que la aeronave siniestrada es un Cessna Bimotor 402 que se precipitó a tierra cuando estaba a 30 a 40 segundos de alcanzar la cabecera de la pista del aeropuerto internacional Silvio Petirossi para el aterrizaje Los ocupantes, seis efectivos de la Fuerza Aérea entre ellos el piloto y el copiloto, no pudieron ser rescatados y murieron en el lugar de los hechos La máquina cayó en el estacionamiento reservado a militares a pocos metros del edificio principal de la Fuerza Aérea dejando a una joven de 19 años con graves heridas por lo que se encuentra siendo atendida en un centro hospitalario El asesinato de una joven a manos de su exnovio tiene conmocionada a la comunidad de Argentina que clama justicia ante este terrible hecho El asesinato ocurrió el lunes por la noche cuando Úrsula Bailo fue hallada muerta con heridas de arma blanca en un descampado de Rojas a 240 kilómetros ubicado en el noroeste de la capital argentina en plena pampa húmeda El hombre, un agente policial de 25 años de la provincia de Buenos Aires tenía antecedentes de violencia sexual contra ella y otras mujeres por lo que fue detenido cuando intentaba huir del lugar de los hechos donde se propinó varias heridas con arma blanca a raíz de un aparente intento de suicidio El hecho desató el repudio de cientos de personas que salieron a manifestar para pedir justicia ante este terrible hecho que desató la furia de los pobladores de esta ciudad de la provincia de Buenos Aires Tras hallar el cadáver, familiares de la víctima y vecinos enfurecidos atacaron a piedras la comisaría de Rojas e incendiaron una camioneta policial por lo que fueron arrestadas nueve personas por los disturbios y una joven resultó herida frente a la dependencia policial desde donde se efectuaron disparos de balas de goma Después de varias semanas de discusiones entre el Ejecutivo y un conjunto de asociaciones de víctimas de delitos sexuales y de defensa de los menores el gobierno de Francia convertirá en delito las relaciones sexuales entre un adulto y un menor de 15 años incluso si hubiera consentimiento Así lo confirmó el ministro de Justicia Eric Dupont Moretti quien advirtió de que habrá dos excepciones una cuando la diferencia de edad entre las dos personas sea pequeña y otra cuando se pueda demostrar que el autor no conocía la edad de la víctima Francia estudia crear el concepto de prescripción deslizante para los acusados de delitos sexuales sobre varios menores que en su gran mayoría hayan prescrito para que sean juzgados por el conjunto de las acusaciones en su contra De esta manera, no importará que el autor argumente cualquier tipo de consentimiento y será juzgado por las autoridades de este país que buscan actuar muy rápido a nivel parlamentario para aprobar estos cambios legales Guatemala declaró una emergencia sanitaria debido al incremento significativo de una plaga de langostas presuntamente proveniente de México y que puede afectar gravemente a la agricultura del país La emergencia fitosanitaria se debe a la presencia de la langosta voladora identificada científicamente como Chito Cerca Pisa y Fronts Pisa y Fronts Walker que ya afecta el departamento de Piten al norte de la capital guatemalteca Esos voraces insectos atacan cultivos de granos básicos y a unas 400 especies de plantas por lo que podrían ocasionar daños o pérdidas en el país debido a que representan una amenaza para la seguridad alimentaria de la población guatemalteca porque tiene la capacidad de destruir cultivos en un tiempo sumamente corto con desplazamientos de grandes distancias por día La emergencia fitosanitaria estará vigente por seis meses mientras una comisión específica con funcionarios del Ministerio de Agricultura trabaja para controlar la propagación Cabe señalar que Centroamérica, con cerca de 50 millones de habitantes en 520 mil kilómetros cuadrados ha sufrido desde hace siglos graves daños económicos por las invasiones de langostas Y esta es toda la información que tenemos para ustedes a esta hora del mediodía Los invito a seguir conectados a través de nuestras plataformas digitales con toda la información aquí en Noticias 45 Pronto llega una nueva ventana de información Para los departamentos de Putumayo He sido agredidas por el COVID-19 Entretenimiento y de opinión Utilizar sin tener riesgo a un señor estudio Un nuevo espacio donde tú tienes la palabra Hola, gracias, gracias por la invitación En 45 TV Tendrás mucho más 45 TV Somos parte de ti Es un derecho de los trabajadores Cuáles son las medidas de control que está tomando el gobierno Incurrían los delitos de contratos Bogotá está hoy a un punto Han resultado positivo para coronavirus el día de hoy Creamos nuevo contenido digital para tus redes En 45 TV Tendrás mucho más Tendrás mucho más En 45 TV Todas lo que está tomando la próxima Tendrás mucho más Tendrás mucho más Tendrás mucho más Y por la vez Todas las que te quedanoso El futuro es ahora El futuro es ahora El futuro es ahora ¡Gracias por ver el video!